Las instituciones y estructuras deben amodlarse al nuevo tiempo con un futuro en paz que queremos construir. Proponemos una hoja de ruta para cerrar las heridas de las diferentes violaciones de derechos humanos habidas en Euskal Herria, reconociendo todas las víctimas. Haremos un desarrollo práctico de la justicia transicional y crearemos un instituto que diagnostique qué legislaciones o prácticas provocan o favorecen la lesión de derechos humanos o libertades fundamentales. Vamos a realizar una reforma a fondo de la recencia, convirtiéndola en una policía de servicios no represiva, insertada en la comunidad y en lo que le rodea, y que respeta la diversidad social, cultural, lingüística y política que hay en Euskal Herria. Igualmente, queremos mostrar nuestro compromiso claro, compromiso con el diálogo y el acuerdo.